Y bajo el liderazgo de cada una de las actividades propias de la admisionalidad que tenemos como seccional de carabineros y protección ambiental en el departamento de policía de Casanare, el día 4 del mes en curso realizamos un registro y todo lo que tiene que ver con el control de estas empresas de envío, en donde esta procedencia es de origen nacional, pero tenemos una tendencia sobre producto de incautación de estupefacientes proveniente del suroccidente del país. Es así como es la cuarta incautación que tenemos en el departamento, generando una derrupción sobre esta cadena logística y generando una verdadera contención sobre aquellas afectaciones, especialmente en el consumo de estos estupefacientes sobre niños, niñas y adolescentes, la cual tenía una procedencia del departamento del Valle del Cauca, pues entendemos nosotros que hacen tránsito por más de cinco departamentos y es así como el profesionalismo de nuestros binomios caninos, a través de la especialidad antinarcóticos realizamos este tipo de registros, en ocasiones quieren evadir estos controles por parte de las autoridades, pero es allí en donde buscamos esta ayuda técnica de estos seres sintientes como son nuestros semovientes caninos, los cuales hacen este hallazgo y generan estas incautaciones y sacamos de comercialización estas dosis que van a ser distribuidas, unas en el departamento de Casanare y otras con tránsito hacia el departamento de Abrauca. De igual manera se hizo el acompañamiento por parte de nuestro patrullaje montado durante el desarrollo y es así como queremos exhortar y agradecerle a la comunidad en general ese buen comportamiento sobre el evento de afluencia masiva, el evento de coleo y es así como seguimos comprometidos con la seguridad rural y con todas las actividades propias del servicio de policía en el departamento de Casanare. ¿Fue posible determinar el remitente y el destinatario? Si lo tienen, si lo tienen, como efectivamente lo dice cuál es el remitente y cuál es su destino, ya serán las autoridades judiciales encargadas de identificar a través de videos, de realizar estos actos urgentes que los realizamos con la CIMIN, determinar cuáles son aquellas personas que hacen este tipo de envíos a nivel nacional. ¿Procedencia de esta...? Del departamento del Valle del Cauca. ¿Y fue algo denunciado o registro normal? No, son actividades que tenemos nosotros a través de nuestros planes de trabajo sobre estas empresas de envío donde nosotros identificamos a través de los análisis climatológicos cuáles son los días de mayor afluencia, encomiendas y es así en donde agradecemos de igual manera a aquellas empresas de envío que nos generan y nos abren sus puertas para realizar este tipo de controles con nuestros movimientos caninos. Gracias.